¡Suscríbete al canal! Aquí está la más completa información de Fusakasugá y la región. Manténgase al día con el acontecer de la ciudad Jardín de Colombia. Aquí comienza FPV Noticias. Cifra alarmante de riñas en Fusakasugá. Ayer domingo se registraron 22 peleas en distintos puntos de la ciudad. Capturada mujer de la tercera edad por expendio de alocinógenos. Capturado habitante de calle por hurto. Esta semana inicia el Festival Floral, la exposición de orquídeas y el reinado de la rumba criolla en Fusakasugá. Positivo balance de excursión al páramo del Sumapaz. Vienen nuevas actividades en defensa de los recursos naturales de la región. El próximo jueves cortes de agua en Comuna Sur y Nororiental. Denuncian trancones por reductores de velocidad en la zona del Indio. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Buenas noches y bienvenidos a la información en FTV Noticias. Se presenta una nueva marca en riñas en un solo día. La policía reportó 20 peleas. Veamos los detalles. 22 riñas aisladas se presentaron ayer en Fusakasugá. La policía reportó que un gran porcentaje de estas peleas se presentan cuando los involucrados se encuentran bajo los efectos del alcohol. Desde la estación, la mayor Castillo asegura que esta cifra es alarmante. Se presentaron las riñas, pero no hubo ningún lecenado de consideración. En el día domingo hubo un tope alto frente a las riñas. Llegaron bastantes incidentes, casos reportados a la línea de emergencia. Esto por el tema del consumo exagerado, bebidas embriagantes, por la intolerancia, inclusive en algunos de los casos la violencia intrafamiliar. Además, dos importantes capturas se efectuaron durante el fin de semana. La captura de una mujer de la tercera edad por microtráfico y de un habitante de calle por hurto. El balance es positivo. Durante todo el fin de semana se logró la captura de personas en diferentes delitos, como fue el hurto a personas, el tráfico y porte de estupefacientes. Entre ellos, una señora de la tercera edad, 74 años, la cual se le encontró en su poder 81 gramos de marihuana. Tenemos el control que se desarrolló asertivo de parte de la Policía Nacional en la parte de prevención de la requisa, evidenciando la incautación de estupefacientes, de armas blancas. A propósito de estas capturas, la policía realizará acompañamiento a la ciudadanía para garantizar la seguridad. Se acerca el Festival Floral, el reinado municipal de la rumba criolla y un puente festivo. La policía realizará el respectivo acompañamiento en los principales eventos. Sin embargo, hace unas recomendaciones, se extiende un llamado a la comunidad para garantizar que el desarrollo de esas actividades transcurra con tranquilidad. Es un llamado a todos los ciudadanos para que se disfrute estas festividades de la mejor manera, que se controle el consumo de las bebidas embriagantes, que evitemos que se generen esas riñas, esas lesiones. La idea es que todos estén divirtiéndose, compartiendo en familia, evitando que se haga afectar la seguridad ciudadana. Alertas para que no van a ser víctimas de hurtos, porque en estas épocas se incrementa la llegada de personas que se infiltran entre turistas y vienen a cometer los hurtos a las personas, a las residencias, vehículos, motocicletas. Se acerca un puente, un puente con quincena, donde tenemos, como usted manifiesta, el Festival de las Flores y además todo el desarrollo del reinado y todas las actividades que tienen previstas acá en la región. Entonces, es una alerta para que nos preparemos, para que tengamos las medidas de seguridad también en las entidades financieras, al retirar el dinero, en los cajeros automáticos, para que pidan los acompañamientos de parte de la Policía Nacional y estemos muy atentos con nuestra propia seguridad y ante cualquier situación inmediatamente poner en conocimiento a la Policía Nacional para nosotros hacer las verificaciones. Se acerca el reinado de la rumba a Criolla y el Festival Floral en Fusacazúa. Cuando regresemos tendremos la programación. No se muevan. Gracias.